Nos volvemos a encontrar, Alfredo. Buenos días, comutado. Bueno, por fin juntos, nuevamente en contacto directo con nuestro público, el pueblo ecuatoriano y en particular el pueblo de Guayaquil, que están afrontando con valentía y resignación esta catástrofe granitaria. Esta catástrofe tiene a todos concentrados, no solo en Guayaquil, sino en el país, para superar los problemas. Hoy nuestro invitado es Jorge Guate, presidente de Baja Ecuador y líder de la Fuerza de Tarea para el levantamiento de cadáveres en Guayaquil. Buen día, Javier. Bienvenido a contacto directo. ¿Cómo está, Alfredo? Un fuerte abrazo a la instancia y a los ciudadanos que nos ven. Usted ha sido gerente de la Corporación Financiera Nacional, presidente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas, director general de Servicios de Contactación Pública y ahora es presidente de Baja Ecuador. Pero en la emergencia lidera la Fuerza de Tarea del levantamiento de cadáveres en Guayaquil. Eso demuestra su vocación de servicio y también su experiencia en sectores del gobierno con graves problemas. ¿Cómo guayaquileño conoce de cerca la realidad de la ciudad? ¿Cómo califica su experiencia? El ejecutor de órdenes de un Comité Nacional de Operaciones de Emergencia integrado por personas que desconocen de primera mano la realidad de Guayaquil. Ese comité debe funcionar en Guayaquil o el de Guayaquil debe funcionar con representantes de la sociedad civil y hacerlo con autonomía sin esperar decisiones de telecomando. Bueno, Alfredo, antes que nada usted ha descrito mis funciones. Lo que yo le puedo transmitir es que hubo una solicitud del señor presidente que me haga cargo de hacer esta coordinación, esta coordinación logística más que nada, conseguir cosas que se necesitan en este momento, incluyendo puntos de entierro, porque hay que enterrar gente, y asumir la responsabilidad que con todas las ganas y valentías de mi ciudad también, y me duele como le duele a cualquier guayaquileño de lo que está pasando aquí, independientemente de las causas. Quienes trabajan con nosotros es gente que por supuesto tienen experiencia haciendo levantamientos de fallecidos en viviendas y por todo tipo de motivos, la criminalística, y además las Fuerzas Armadas. Tenemos nuestro nivel de independencia para operar, ellos saben cómo moverse de forma georreferencial en la ciudad. Y por supuesto que también hemos aceptado ayuda de la sociedad civil, ayuda del municipio de Guayaquil. Yo en lo personal he coordinado con todo quien se haya puesto la camiseta de resolver un problema de la ciudad, y más que nada sin rencías políticas, porque en este momento no debe hacer política. En este momento no vamos a sentarse detrás de un escritorio, en este momento hay que estar en la calle viendo los grandes problemas, y este es uno de los grandes problemas que, gracias a Dios, lo venimos ya regularizando, y desde el día martes vamos a... Respecto a lo que yo le pregunto a uno, o sea, concretamente su experiencia, de esa manera como usted está colaborando con la crisis, con toda su buena voluntad, dando la cara especialmente en un asunto tan delicado y tan difícil que tiene como vida la ciudad. O sea, según su experiencia, usted estaría de acuerdo con lo que, algo de lo que yo le pregunté, como la forma de funcionamiento del Comité de Operaciones de Medellín... Bueno, funciona así. Alfredo, funciona así. Obviamente las normativas tienen que pasar siempre por el COE nacional, nosotros lo hacemos de esa manera, y manejamos un registro completo de las personas que levantamos y de quienes vamos a enterrar. Lo que no vamos a permitir es mal manejo en los hospitales de aquellos fallecidos en las morgues. Eso no lo vamos a permitir. Pero el asunto es que la crisis se ha ido desarrollando, pero desde el comienzo, desde el primer infectado, hace más de un mes, se notó que había un débil control migratorio, puesto que si no hubiera sido así, no hubiera habido la primera infectada proveniente de Madrid que circuló libremente por todo el país. O sea, la indisciplina no es característica de los habitantes de San Borondón ni de los habitantes de la tierra extranitaria. Es algo, digamos, que en una situación difícil se presta para esto. Pero también habían cosas que no funcionaban al comienzo. Por ejemplo, fue el propio ministro de Defensa quien pidió que se declare una zona de seguridad especial en Guayaquil, cuando es de cajón que en todo decreto de excepción se declara ocupado el territorio nacional por las Fuerzas Armadas. ¿Cómo le parece que mantener la legislatura centralizada mantiene la desconfianza, el retraso y el desorden que traería más confianza que sean quienes están frenteando el asunto que deseen, están con ese problema todo el día, los conducirán de la forma más rápida posible y no estén esperando dos días la elaboración de protocolos que a veces están equivocados? Yo creo que en este momento todos tenemos que trabajar por una causa común. Independientemente de quién esté involucrado, todos tenemos que trabajar por una causa común. Esa causa común se llama COVID-19, es un ámbito inmenso en los cuales se tienen que generar muchos controles que se los está haciendo. Ustedes han visto que nuestras medidas las replican en otros países. Y la causa común de Guayaquil es poder dar entierro digno a la gente que ha fallecido y levantar a los fallecidos de las viviendas. Y eso es lo que se me ha encomendado y lo intento hacer de la mejor manera. Algunos quizás criticarán, eso es parte de esto. Sin embargo, yo asumo... Usted está haciendo de la mejor forma, digamos, lo que se le ha encargado. Pero también es cierto que usualmente, normalmente, enterrar a un muerto tiene una tramitología insufrible realmente. A mí me tocó recientemente sufrir una tramitología, pese a que me daban un trato especial. Sin embargo, es insufrible esta tramitología. Cuando están de vacaciones, digamos, los sicarios, el transporte provincial, hay menos accidentes, hay menos muertos por accidentes, menos muertos por violencia de ese género. Pero de todas maneras hay un número normal de muertos de una ciudad de 3 millones de habitantes. Entonces, ¿no le parece que en ese caso el suprimir la tramitología, suprimir la firma que necesita una firma, otra firma, mientras no hay nadie que firme, permanece este asunto de la forma como está permaneciendo. O puede usted informar cómo está funcionando esto ahora, porque lo que se ve en las redes sociales son contenedores llenos de cadáveres, y el municipio donando ataúdes de cartón, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, desde el día lunes que asumí la función, lo primero que solicité y se autorizó, fue un solo documento para poder sepultar a una persona. Y aquí hay que tener el proceso claro. Ese documento es el certificado del INEC, el mismo que nosotros inscribimos y nosotros lo estamos haciendo, dentro del registro civil, para poder contar con esa persona como fallecida. Pero el levantamiento de cadáveres, Alfredo, no solamente es un trabajo que le estamos haciendo nosotros, sino lo que hemos hecho también es agilitar a las funerarias privadas a que puedan hacer su trabajo. Este ha sido un trabajo que siempre lo hacen las funerarias de los camposantos, no el sector público. Hemos tenido que sumar al sector público para poder ayudar la incapacidad que tuvo la funeraria y los camposantos a enterrar. Hoy todos estamos de forma acelerada y rápida haciendo el trabajo. La gente que está yendo al Instituto de Inspección de Infectología, esté yendo a sacar un certificado que no es necesario. Y les tenemos que comunicar ahí que no es necesario. He solicitado que cierren esa ventanilla. Y a los ciudadanos, que llaman al 911 o al número de WhatsApp que hemos puesto nosotros, a través de las Fuerzas Armadas le estamos yendo a nosotros a ir a entregar el certificado de defunción para que ellos hagan el trámite con la funeraria. Incluso le hemos puesto médicos a las funerarias para que ellos ya vayan a recoger a los fallecidos con su propio certificado de defunción. Esto es, como usted bien lo dice, dar facilidades. Y a eso me he dedicado toda una semana trabajando. Y esta es mi segunda semana de trabajo en el cual vemos resultados, como los números de fallecidos que nos toca recoger el día de hoy, a nosotros, que ya no están ligados a los que van a recoger la funeraria, son 55. Eso nos pone al día. Sin embargo, todos los días entran llamadas de gente que por el colapso del 911, en algún momento, siguen buscando la necesidad que lo recojamos. Y así vamos trabajando toda la vida para cumplir. Por otra parte, vemos que en todo estado de sección se contempla la requisición de bienes que se necesitan por el estado excepcional. Ahora, por ejemplo, se requieren camas, medicinas para los enfermos, camas para los que regresan al país y tienen que alojarse fuera de su casa. Transporte aéreo, descarga entre químicos y aquí, por ejemplo, para que las pruebas de los exámenes a los posiblemente contagiados no demoreen tres días. ¿Por qué no se requise entonces aviones, cementerios, medicinas, hoteles, establecimientos educativos, para que haya sitios donde atender a los enfermos, para que haya una comunicación más expedita entre químicos y aquí, a fin de que estén equipados, por ejemplo, el personal sanitario, porque no estuvo en su momento tampoco debidamente equipado? Pero, Alfredo, se requisaron 40.000 mascarillas y lo que tuvimos fue el reclamo del sector privado. Por hacer una requisición diciendo que estamos generando desconfianza. Entonces, hay que tener claras las ideas, su criterio es el adecuado, camas, hoteles, etcétera, están totalmente funcionando a favor de la emergencia. No es necesario requisar cementerios, tenemos nosotros espacios para enterrar, ese no es el problema. El problema era el volumen y la logística y a través de nosotros y también con la ayuda del municipio se está ayudando a los cementerios privados y a las funerarias a hacer más rápido su trabajo. Un camposanto antes enterraba, dentro de la emergencia, 30 o 40 personas, hoy llegan entre 120 y una hasta 150 personas. Eso nos ha permitido acelerar notablemente y cada vez las personas que tenemos que retirar de viviendas es menor, pero es un trabajo que depende de mucho. Usted tiene que ir con delicadeza, tiene que retirar el cadáver, tiene que llenar y entregar el certificado de función a sus familiares. Todo ese trabajo, uno por uno, nos toma entre 20 y 30 minutos por persona. Entenderá un equipo de 15 vehículos que están dándole la vuelta técnicamente a la ciudad. Esto no es de agarrar personas como bultos, como usted bien lo dice, y tirarlos. Es por eso que he sido crítico con el manejo de cadáveres en los hospitales, a los gerentes de esos hospitales que tienen que tener las debidas precauciones. Después no se van a lamentar por las situaciones legales que ellos puedan incurrir por cualquier mal manejo de las morgues. Y eso ha sido comunicado a los respectivos ministros que ellos también están preocupados por la situación y se están tomando todas las medidas que sean necesarias porque hay que tener antes que nada dignidad. Y nosotros como Estado no podemos permitir eso en ninguna de las áreas que estamos atendiendo. En los unitarios se han venido maquillando cifras los reconocidos del propio presidente de la República. Especialmente que se ha concentrado en Quito en los exámenes de los posibles contagiados. Esto ya ha terminado, ya se van a instalar los exámenes rápidos. Pero ¿por qué se tiene que aceptar ahora este retraso? ¿Por qué no se lo hizo oportunamente? Estas son las cosas que aquí en Guayaquil les tiene la sensación de que podrían funcionar mejor y más rápido se detuviese el Comité de Operaciones de Emergencia las facultades necesarias para tomar disposiciones de inmediato y ejecutarlas. A ver, Alfredo, yo no he hecho eso. Lo primero que a mí me pidió el presidente desde el día lunes que asumí fue decir la verdad y lo que hice fue salir a decir la verdad en una cadena nacional y creo que eso es lo que se tiene que hacer. Y la orden del presidente es decir la verdad. Obviamente las cifras de COVID comprobado están relacionadas a gente fallecida que su prueba de COVID fue hecha y salió positiva. Y por supuesto la capacidad de hacer pruebas no es grande ni alta ni en Quito ni en Guayaquil. ni en Quito ni en Guayaquil. Entonces, lo que se decía de que las pruebas iban a Quito eran los... Pero el problema es, en ese caso, de que al demorarse el resultado de la prueba se demora también la atención al posible contagiado. Ese es el problema. No tanto que se ralentiza, se desacelera conocer el número de contagiados. Eso no importa. Lo que importa es atenderlos. No entiendo. El Alfredo, el problema es el colapso, es el volumen. Ninguna ciudad en el mundo estaba preparada para esto. España, dígame una ciudad que estaba preparada, o en Italia, o en Estados Unidos... Pero en Corea del Sur, por ejemplo, utilizaron con velocidad, con mucha rapidez, eso del examen rápido, que recién ahora aquí se va a utilizar. Hay que ver si estaban preparados. Algunas de esas de ellos sí lo estaban. Pero en otras ciudades en el mundo no. Le pongo de ejemplo Nueva York. Nueva York han tenido que ir a requisar también mascarillas de equipos médicos al sector privado que los estaban escondiendo para especular. Esto es un problema mundial, Alfredo. Yo ahí sí tendría un poco que crepar. Todos exigimos rapidez, inmediatez, y yo también lo hago. Pero hay que entender que esto es una situación que en todos los países se ha salido de las manos, y estamos haciendo todo lo posible, y también compitiendo con las solicitudes de todos los países, pidiendo lo mismo, pidiendo pruebas más rápidas, pidiendo aparatos, pidiendo equipos, a fábricas o a laboratorios que quizás tampoco tienen la velocidad para poder entregarle la respuesta y entregarla a otros países, ¿no? La respuesta en efecto es buena del sector privado, que está haciendo un aporte económico a la estadística en el momento que sería casi igual al del Banco Mundial, de unos 40 millones de dólares entre los fondos que han aportado los bancos, los mil compromisos de la empresa privada. Le vuelvo a decir, no es mi área, pero mi agradecimiento eterno, no solamente a la empresa privada, a todo el sector público que ha estado vinculado a esto. Esto aquí es un trabajo de todos, a los propios medios de comunicación, por hacernos conocer lo que está pasando. A nosotros que estamos, por más que estamos en un área, no podemos estar físicamente en todos lados. Aquí esto es una acción de todos, y en lo personal yo seré el primer agradecido por ayudarnos a hacer esta tarea y por ayudar no solamente a la ciudad, sino también al país en lo que sea necesario para resolver un problema sanitario y luego será un problema económico. En lo que considera es un problema específico. ¿Cómo le puede garantizar a todas las personas que están debidamente identificados sus cadáveres, sus muertos, sus seres queridos, que han fallecido? Los que nosotros recibimos sí, y nosotros ejercemos presión a las morgues de los hospitales que lo hagan de esa manera. Lo que no puedo yo controlar es que una morgue haya cometido una equivocación, porque nosotros una vez que recibimos al fallecido lo recibimos etiqueteado, con nombre, etc. Y nosotros no nos involucramos en abrir ya esas bolsas, digamos. En redes sociales aparece un video de promoción del vicepresidente por su actuación en la crisis. Es reimpropio. En la vicepresidencia lo ha desmentido. Hay una gran respuesta solidaria por otro lado de otros sectores, de todos los sectores también, ¿qué nos podrías decir respecto a estos videos que aparecen como haciendo publicidad de una gestión que es un deber de los funcionarios públicos? Nadie está haciendo política en este momento que yo sepa. Yo por lo menos estoy en todas las reuniones con todos, nadie habla de política, nadie habla... Lo que hablemos de informar a la ciudadanía lo que se hace. Se dice que no hay medicamentos, se tiene que mostrar que existen medicamentos. Se dice que no hay equipos, se tiene que demostrar que no hay equipos. Se dice que no hay infraestructura hospitalaria, yo creo que tenemos de sobra. Ahorita tenemos hospital, imagínese lo que nos hubiera pasado si no tuviéramos el Hospital del Sur, no estuviéramos Montesinaí y no tuviéramos los Ceibos. Tenemos infraestructura hospitalaria, hay que utilizarla bien, hay que hacer todo el trabajo que sea necesario para poder hacerlo. Tenemos el apoyo de la empresa privada, tenemos el apoyo de las clínicas privadas también que están haciendo lo suyo, estamos utilizando todo lo posible para esto trabajar y que se comunique a la gente para que la gente esté tranquila. Eso es importante, generarle y transmitirle tranquilidad. No hacer campaña política, si nadie está haciendo campaña política. Le vuelvo a decir, que la gente lo interpreta de esa manera, lo importante es la confianza y para ello tiene que haber transparencia y tiene que haber acciones inmediatas de solución a los problemas. Gracias por habernos acompañado en contacto directo. Después de la pausa viene Pablo Arosemena.